Oración de la noche para dormir tranquilo y protegido. Señor, en esta noche, antes de relajarme y disponerme a dormir, quiero hablar contigo como mi amigo, como mi hermano. Quiero que sepas que agradezco tu amor y el sacrificio que hiciste por la salvación de los hombres en la cruz. Este es el acontecimiento que ha marcado a la humanidad desde que tú viniste al mundo. Señor, sin embargo, a veces se nos olvida o se nos vuelve insignificante, pero hoy quiero que sepas que me siento bendecido por tu amor, porque sé que aunque pasen los años y aunque no te pueda ver, tú estás aquí conmigo. Quiero darte las gracias por este nuevo día que está terminando y quiero entregarte y poner en tus manos la solución de todos mis problemas. Señor, desde el fondo de mi corazón, quiero y necesito descansar en ti. Necesito dormir profundamente, sabiendo que todas las cosas dependen de ti, que nada se mueve sin tu voluntad, que tú estás de mi lado y que todo en mi vida lo controlas tú. Señor, también te entrego, Señor, las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo, para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección. Te pido, Señor, que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades, disgustos o enfermedades se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones, alegrías y salud. Nunca me sueltes de tu mano, Señor. Quiero andar cada día contigo por el camino correcto, agradarte y que te sientas orgulloso de este tu hermano. Te pido perdón por tantas ofensas que puedo cometer, a veces conscientemente y otras en que ni siquiera me doy cuenta. Limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana. Abrázame con tu mirada y sáname con tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para ti. Ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien, mi prosperidad y mi felicidad. Y por sobre todas las cosas, ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más, porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres. Que mi almohada sea tu regazo, que me cobijen tus cálidos y poderosos brazos, que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón, que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo. Amén.